muy buenas amigos culés qué tal estamos en la rueda de prensa que dio ayer rodald koeman habló de varias cosas pero para mí no dijo nada más que pamplinas para mí no dijo ninguna cosa importante dijo cosas que una persona que ve cómo está el barcelona pues lógicamente no lo va a creer dijo que este barça está mejorando dijo que este barça va de menos a más dijo que el sistema está funcionando con la ningún problema con el sistema que los jugadores creen en él y en el campo pues todos los culés estamos viendo que ni el barça funciona ni el sistema funciona de los jugadores creen en él porque van deambulando en los partidos en cada partido van deambulando en el campo sin correr sin sudar la camiseta sin presionar síntoma claro de que no creen en este entrenador y a mí sinceramente la gota que colmó el vaso fue cuando cuando dijo que ricky putsch si no juegas por algo habrá que preguntarle habrá que preguntarle a este entrenador que si el barça no gana y si él no gana será por algo no será por algo que el barça en cada partido importante este año ha pinchado ha pinchado contra el madrid cuando tenía que teníamos que ganar en casa ha pinchado contra el atlético de madrid donde nos jugábamos no nos jugábamos el liderato de la liga ha pinchado contra la juventus donde nos jugábamos el liderato del grupo y ha pinchado hasta con equipos débiles como el cádiz es que es que de verdad ya está bien basta ya basta ya de echarle las culpas a ricky putsch que sinceramente es el mejor centrocampista del barcelona es que lo gracioso que que es esto es que ahora mismo ricky putsch es el mejor centrocampista del barcelona no hay ninguno mejor que él basta con ver el partido que jugó cuando salió la segunda parte contra la juventus la actitud que tenía de correr de presionar el pobre de darlo todo con frinky de jong ahí deambulando en el campo con con el otro janik dando pena y verlo jugar sin correr sin nada y sale ricky putsch y lo cambia todo y lo cambia todo y luego pues encima lo acusa delante de toda la gente de filtrador le echa la bronca delante de toda de todo el equipo de toda la plantilla le acusa de filtrador de filtrador y de topo para mí esto ya está rozando el maltrato ya está rozando el maltrato y digo lo que pienso con sinceridad y demagogia la justa para mí lo que está haciendo coiman con ricky putsch está rozando ya el maltrato basta ya basta ya un entrenador que está fuera un entrenador que está fuera que ningún candidato cuenta con el enero va a hacer las maletas y se va holanda y como yo dije en este canal y lo y lo afirmo si el barça pincha hoy o si pincha en el próximo partido de liga este entrenador está fuera también y basta garcía pimienta hasta enero lo que hay que decir a ricky es que aguante aguante que ya queda poco ya queda poco ya queda poco para la vuelta de xavi que va a ser su pilar en el equipo en el centro del campo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo